Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a ver el bolero solamente una vez Bueno, ese es el bolero y vamos con la mano derecha Repetimos Repetimos Fa sostenido Mi Sol Sostenido La Mi Col Fe B ¿Repetimos todo eso? Mi, mi, re, sol, la, si, si, re, mi, re, fa, sostenido Mi, fa, mi, sol, sostenido, la, mi, sol, fa, re, si Y ahora sol, 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 fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, si, do, re, fa, sostenido Re 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 Do 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 Si Re 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 Do 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 Si Do Si Lá La La Sol La Si Y cuando repite el cierre que hace Re 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 Do 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 Si Do Si Lá La La Sol Fa Sol Bueno, esa sería toda la melodía este bolero tiene como estas dos partes casi no hay un estribillo entonces sería el primer acorde que vamos a tocar es este, un Re sus cuatro Re, Sol, La y Do Re, Mi, Re Sol, La, Si y acá Sol, Si, Re, Fa, Sostenido ese es un Sol séptima mayor entonces Re, Mi, Re, Sol, La, Si estos acordes son La, Do, Mi, Sol Si, Re, Fa, Sostenido La entonces el La menor y el Si menor los vamos a tocar un poco más graves entonces sería Re, Re, Mi, Re Sol, La, Si Si Mi, Re cuando toco Re Mi, Sol, Sostenido Si, Re Mi, Re, Fa ¿eh? bueno, entonces hasta ahí tenemos los acordes Re, Sol, La, Do que sería Re, Su, Cuatro Sol, Si, Re, Fa, Sostenido La, Do, Mi, Sol Si, Re, Fa, Sostenido La Mi, Sol, Sostenido Si, Re La, Do, Mi, Sol Re, Fa, Sostenido La, Do La, Do, Mi, Sol Y ahora Mi, Fa, Mi Mi, Sol, Amin Mi, Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Sol Mi, Fa, Mi, Sol Mi, Fa, Mi, Sol entonces esa parte de mi los acordes mi, fa, mi sol, sostenido, la, mi y ahora voy a hacer esto la, do, mi sol, sostenido, mi sol, do, mi o sea que siempre mantengo do y mi en el arpegio y voy bajando y con la izquierda entonces mi, fa, mi sol, la, mi sol, fa, re, si acá en vez de hacer sol mayor hago un arpegio de décima sol, re, si podría ser esto igual sol, séptima mayor sol, si, re, sostenido o esto hay lo bueno cuando hago esto que voy marcando el ritmo del bolero ta, 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 ta en corchea, ¿no? como si fuera maraca cha, 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 cha cha, 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 cha cha, 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 cha cha, 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 cha eh, bueno tenemos hasta ahí entonces sol, sol, sol entonces vamos con el final de la primera parte ven que ahí hago esta melodía es como el arpegio de de sol séptima mayor sol, fa, re, si sol, fa, re, si toco otra vez el re, sus, cuatro sin arpegio re, sol, la, do sol, 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 fa sol, fa, sol, fa mi, fa, mi, ro re, si, doble, fa bueno, ven que la armonía es igual que en la primera estrofa cambia la melodía es igual a la armonía cambia la melodía hago lo mismo que hoy la, do, mi, sol, sol, sostenido do, mi, sol, do, mi re, 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 do, do, do si, do, si, la la, la, sol, la, si puedo tocar el acorde del sub cuatro antes para volver re, mi, re, sol, la, si re, mi, re, si, doble, si, doble, fa re, fa, re, sol, la, mi este sin arpegio o con un arpegio muy rápido verso, sol, 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 fa fa, mi, fa, mi, re, si, doble, fa re, 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 do, do, si, do, si la, 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 sol, la, la, sol, fa bueno, eso es todo para la gente que ha comprado el libro de boleros está escrito de la forma más sencilla digamos, ustedes ven que si lo van a tocar de una forma más acompasada va a haber muchos momentos donde va a coincidir mano derecha va a coincidir notas de la melodía de la mano derecha con notas del arpegio eso a veces en la forma que yo tengo de escribir hay una flechita que une lo que toca la mano derecha con lo que toca la mano izquierda a veces cuando lo escribo lo escribo de la manera más sencilla digamos sin coincidencia entonces va a sonar más bien así acá hay un problema con el acorde más solo ve que ahí está un poquito desacompasado pero suena bien igual acá en esta parte se va a ver bien la diferencia entre tocarlo digamos con más coincidencia entre mano derecha y mano izquierda y menos ahí lo estoy tocando sin coincidencia ven bueno ahora lo voy a tocar con coincidencia van a ver va a sonar más a tiempo más acompasado vamos a ver vamos a ver a veces toco cosas que no las explico totalmente, pero ustedes viéndolas, les puede dar una idea de cómo tocar algo parecido o sacar lo mismo solamente con pérdula, generalmente eso es cuando toco formas más complejas, lo más sencillo trato de explicarlo todo, bueno creo que ahí se ve bastante cómo poder tocar este bolero, y vamos a ver un poquito el acompañamiento, creo que yo subí algún bolero, algún video donde hago un poco del acompañamiento, todas las formas de acompañamiento del arpegio, hay algo básico que hacer para la gente que está recién comenzando a acompañarse y a tocar, en la mano izquierda siempre hago tónica, quinta y octava, sol, re, sol, la, mi, la, si, fa, si, bien, y si lo toco más grave también, do, sol, do, eso son los arpegios, y en la mano derecha completo el acorde, por ejemplo, do, sol, do, mi, sol, do, re, la, re, fa, sostenido, re, mi, si, mi, sol, sostenido, la, mi, la, mi, la, si, fa, sostenido, si, re, fa, sostenido, la, la derecha, entonces, solamente una vez, no solamente una vez, a mi, yo, mi, la, mi, si, mi, sol, sostenido, si, re, reciente también, re, la, re, fa, sostenido, la, do, la derecha, entonces, re, la, re, a la izquierda, fa sostenido, la do, la derecha solamente una vez acá lo mismo, ve esto que hacía la do mi, sol sostenido, do mi, sol do mi hago, toco el bajo y el resto del acorde y la do mi resus cuatro otra forma de tocar voy marcando corcheas con la derecha la do mi bueno, espero que les haya servido este tutorial del bolero solamente una vez de Agustín Lara